Hola, buenas. Yo soy Ketano Gómez Cayolas, realizador audiovisual, ex estudiante de CESUR Murcia Audiovisual. Resido en Orihuela, Alicante. Quiero agradecer a CESUR por abrirme esta ventana, poder promocionar un poco todas las aventuras que pude vivir allí, todos los amigos que conocí, todo el material que pude tratar y pude manejar. He vivido un montón de momentos muy bonitos, de proyectos muy interesantes que me han dado muchas veces, con muchas oportunidades audiovisuales muy importantes dentro de Murcia. Hablar sobre las prácticas. CESUR consiguió unas prácticas de lujo en una productora audiovisual que se llama Más que la INSL aquí en Murcia. Cortometrajes, producción audiovisual, como puede ser un videoclip para Maralje Topa, El Despertar. También, gracias a ellos, puede colaborar con la empresa DuPostProduction, que lleva todo lo que es la postproducción de títulos como La Casa de Papel, Sky Rojo, La Veneno... La verdad, la etapa post, digamos, después de estudios, que la verdad es que está siendo increíble, gracias a ellos porque me convirtieron en un gran profesional del que soy ahora. Tenemos un proyecto en mente que se llama A la Luz de Mis Sombras, y que podéis ver el 28 de marzo en plataformas como Vimeo y YouTube y en redes sociales. La red social sería A la Luz de Mis Sombras. Muchísimas gracias por escucharme y daros ese empujoncito para los que estáis terminando. Bueno, gracias.